Latinoamérica Latinoamérica se partió en dos Una parte es la que come, la otra parte no Después de 500 años de creer en Dios Cada cual tuvo su quinta hasta que el lobo llegó Hasta que el lobo llegó Latinoamérica se partió en dos Algunos sabelerios tentan su confort Pero al que no fue a la escuela porque trabajó Se la dan con vaselina por televisión Sale la gente por las calles Porque al hambriento no hay nadie que lo calle Sale el juego insatisfecho Quiere comer Quiere tener un techo Latinoamérica se partió en dos Algunos hacen la veña y marchan sin temor Pero al pobre que reclama una vida mejor Lo amas y jane la plaza por contravento Sale la gente por las calles Porque al hambriento no hay nadie que lo calle No, 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 no Sale el pueblo insatisfecho Que quiere comer Quiere comer un techo Latinoamérica se partió en dos Quisiera ver de qué lado de la raya estás vos Que bailas, no ves el culo con esta canción Acordate que bailar nunca es la solución Aprende a cuidar tu barrio De los que quieren entrar Primero te dan la mano Y no la querrán soltar Sabes, van vendiendo fantasías Muñequitos de Taiwán Socios de la policía Mil cabezas lavarán Decís Sus cosas son las mejores Mejores que las de acá Espejitos de colores Coca-Cola y Big Mac, no Sale la gente por las calles Y al hambriento no hay nadie que lo calle Sale, sale, sale El pueblo insatisfecho Te quiere comer Quiere comer un techo Latinoamérica Se partió en dos Latinoamérica